A ver si pueden aquí más mujeres que los hombres. Y ahora es un grupo que los hombres van a ganar en un marido. En de verdad, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La COS? A ver, un aplauso para la COS. ¡La COS! ¡La COS! ¡La COS! ¡La COS! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso, la COS! ¿Togamos musiquita activa? ¡Ok! ¿Cuál es la nombre suyo mejor? ¡Cintia representa a las mujeres! ¿Dónde está? ¡La 9! Y la COS representa al sexo alma, llamado sexo fuerte. ¡La Sorte de Dios! ¡Ah! ¿Qué te pasa a usted? No, no, vean, aquí, oigan, el público lo pide, a ver. A ver, muchachos, cuídalo, con fuerza. ¡La COS! ¡La COS! ¡La COS! ¡Venga! Es un hombre, por lo menos fuerte a los hombres. ¿Algo tiene fuerte? ¡Ah! Bueno, vamos a jugar, vamos a ponerle bonito. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver cuántas mujeres hay aquí. Ok, y usted representa a las mujeres, acuérdense, ¿ah? Vamos, Carlos. Y usted representa a los hombres. A los neutros, no, a los hombres. No, 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 no. No, 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 no. Ok, entonces todos los hombres se ponen detrás del hombre. Y todas las mujeres se ponen detrás de ella. Vamos a ver, musicita y DJ, para ver cómo se anda esto. Vamos, con una amiguita, el tu sienso, porque estamos en la pieza de la Viva Yora. Vamos, con una amiguita. ¡Vamos, con una amiguita! Todo lo ese. Menos, Menos. Michigan Harris, Michigan Harris, relief in the hallaz por Stangellists. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Jcktajón, ¿dónde están los hombres? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los dos más buenos! ¡Una vela! ¡Vamos! ¡Miramos el 3, 4, 3, 1, fiesta! ¡Ajá! ¡12, 2, 1, fiesta! ¡Eso! ¡Soy! ¡Soy! ¡Cupiamos de locomotora! ¡Este lo veo activo! ¡Todos hacen lo que él les hace! ¡Vamos Papi! ¡Ponga la imaginación! ¡Vamos locomotora! ¡Ey! 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 ¡Los dos! ¡Suscríbete al canal!